En este ejercicio hay que tener cuidado con esto, o sea el semieje no es 8 y el semieje no es 12 A al cuadrado es 8, quiere decir que A vale raíz de 8, B al cuadrado es igual a 12, B es la raíz de 12 Entonces esto es raíz de 8, esto es raíz de 12, el más grande es el semieje en I Así que mis focos van a estar por acá, llamémosle foco 1, foco 2 porque es una ecuación que está centrada, no tiene nada raro Esto ha de ser una elipse con eje vertical Las directrices pasarán por acá, ahora vamos a hallar esas ecuaciones Primero vamos por la distancia focal La distancia focal, fíjense, es este C desde acá hasta acá Esto es A ahora y esto es B O sea que esa relación que surgía del teorema de Pitágoras cambia Si yo le aplico que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Cambió la B por la A, cambió el lugar Bueno, para despejar C me queda B al cuadrado igual a 12 12 es igual a 8 al cuadrado más C al cuadrado O sea que C al cuadrado es igual a 4, C vale 2 Esto está en 2, 0 en X, 2 en Y Este está 0 en X, menos 2 en Y Esos son los focos que nos pedían, ¿no? 0, 2, 0, menos 2 Muy bien, la excentricidad, la excentricidad siempre es La distancia focal, C, sobre ese mieje mayor Sobre B, en este caso, no sobre A O sea que es 2 sobre la raíz de 12 Y esto es menor que 1 ¿Qué más nos piden de esta? La Nos piden las ecuaciones de las directrices L1 y L2, sí La excentricidad la calculamos 2 sobre la raíz de 12 Si factoreo esto, me queda raíz de 4 por 3 O sea que me queda 2 sobre raíz de 4 por raíz de 3 Esto se simplifica, 1 sobre raíz de 3 Es menor que 1, no hago más cuentas con eso Vamos por las directrices L1 Será igual a algo constante ¿Qué es? El semieje mayor B al cuadrado sobre C B al cuadrado es 12 Y C es 2 O sea que me queda 6 La otra directriz es lo mismo, pero con un signo menos Menos 6 O sea que por acá Por menos 6 pasa 1 Y por 6 Perdón 6 pasa la otra Son dos rectas horizontales No hay más misterio en estos ejercicios